Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitra Agdas. En primer lugar quisiera agradecer a todos los administradores de esta página del Bhagavad Gita tal como es. Quiero agradecer también a los oradores previos por las excelentes clases que dieron sobre el tema y por supuesto también quiero agradecer a toda la comunidad que de manera virtual siempre está presente en estos encuentros. Hoy en particular vamos a estar estudiando el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 1, observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra, los textos del 28 hasta el 31. En realidad antes de abordar una visión general de este capítulo para llegar al análisis particular de los textos que queremos abordar, creo que es necesario que tengamos en cuenta cuál es la importancia de este capítulo 1. Es decir, en el capítulo 1 del Bhagavad Gita lo que nosotros encontramos es la posibilidad de situarnos en un determinado tiempo y en un determinado espacio que sirve de marco para el desarrollo de la filosofía del Gita. Es decir, en un punto podríamos afirmar que la importancia del capítulo 1 de esta obra es que nos presenta de manera clara, de manera organizada, cuál es el contexto histórico y político en el cual se desarrolla la filosofía del Bhagavad Gita. Pero además otro punto por el cual considero que es muy importante este capítulo porque nos permite distinguir de alguna manera entre la psicología y la conducta de la persona codiciosa, la persona egoísta, en comparación con la persona que es piadosa, la persona que es compasiva y también bondadosa. Muy bien, una vez que presentamos estos argumentos introductorios para entender la importancia del capítulo 1 del Bhagavad Gita tal como es, tenemos que de alguna manera para llegar a entender los textos que hoy se van a presentar, tenemos que entender cuál es la estructura de este capítulo número 1. Entonces, en primer lugar nos encontramos con un rey ciego, Dhritarashtra, el cual se dirige a su secretario Sanjaya, preguntando acerca de cuáles fueron los hechos en el campo de batalla de Kurukshetra. Entonces, Sanjaya contesta que en el campo de batalla, Duryodhan, el hijo de Dhritarashtra, estaba a su vez teniendo un diálogo con Dronacharya, su maestro de armas. Y lo primero que hizo Duryodhan ante su gurudrona es explicarle, o de alguna manera nombrar, cuáles eran los grandes guerreros que se encontraban en el bando opuesto, es decir, en el bando del rey Yudhishthir. Y también lo que hace Duryodhan es explicar qué habilidades de combate tiene cada uno de estos grandes guerreros. Una vez que termina este catálogo de guerreros, Duryodhan lo que hace ante su gurudrona es exponer cuáles son los grandes yatrias, los grandes guerreros que forman parte del propio bando de Duryodhan. Y también, por supuesto, lo que va a hacer Duryodhan es establecer una comparación entre la fortaleza de ambos bandos contendientes en el campo de batalla de Kurukshetra y Duryodhan lo que hace es evaluar, hacer un cálculo diciendo que su ejército, el ejército de Duryodhan estaba perfectamente protegido por el abuelo Vishmadev, mientras que el ejército de los pándavas estaba protegido de un modo mucho menor por el gran Vimacena, uno de los hermanos de Yudhishthir. Y luego de eso, Duryodhan lo que hace es, ante su gurudrona, explicar cuál es la estrategia. Duryodhan lo que dice es que cada guerrero de su bando, desde los diferentes puntos estratégicos de la falange militar, debía ofrecer protección a la columna vertebral de su ejército, que era el gran general Vishmadeva. Entonces, acto seguido, Vishmadev, el gran noble descendiente de la dinastía Kuru, suena su caracola y produjo un sonido tan estruendoso como el rugido de un león. Y luego de esto, comienzan a sonar los instrumentos musicales del resto del ejército del príncipe Duryodhan. Después de esto, en una cuádriga tirada por cuatro caballos blancos, en el bando opuesto, Krishna y Arjuna tocan sus propias caracolas. Y el sonido es un sonido trascendental. Luego de esto, los guerreros del bando de los pándavas tocan sus propias caracolas, tocan sus propios instrumentos musicales. Y finalmente, llegamos a un punto de inflexión importante dentro del capítulo, porque Arjuna le pide a Krishna, que es su cochero, su áuriga, que ponga la cuádriga en medio de ambos ejércitos, para ver quiénes son aquellos que están reunidos en el campo de batalla de Kurukshetra con deseos de pelear. Y a partir de este momento, Arjuna comienza a exponer una serie de argumentos por los cuales él no desea combatir. Bien, efectuado este contexto, hoy vamos a analizar los textos del capítulo 1, del 28 al 31. Evidentemente, no voy a leer todos los textos, no voy a leer todos los significados, pero sí, al menos, voy a leer el texto 28, leer también el significado dado por Shila Prabhupada, y luego explicar esta secuencia o sección de textos que presenta la primera parte de los argumentos de Arjuna para no combatir. Aumnamo Bhagavate Vasudevaya Aumnamo Bhagavate Vasudevaya Aumnamo Bhagavate Vasudevaya Arjuna Bhavate Vasudevaya Arjuna dijo, mi querido Krishna, mi querido Krishna, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros del cuerpo me tiemblan y que la boca se me está secando. Traducción y significado, por su divina gracia, ser la actividad entre su ame Prabhupada. Cualquier hombre que tenga una devoción genuina por el Señor tiene todas las buenas cualidades que se encuentran en las personas santas o en los semidioses, mientras que el no devoto, por muchas cualidades materiales que haya adquirido a través de la educación y la cultura, carece de cualidades divinas. Así pues, Arjuna, al ver a sus familiares y amigos en el campo de batalla, fue agobiado al instante por un sentimiento de compasión hacia aquellos que de ese modo habían decidido pelear entre sí. En lo que se refería a sus soldados, él se había compadecido de ellos desde el principio, pero luego sintió compasión incluso por los soldados del bando opuesto al prever su muerte inminente. Y mientras pensaba eso, los miembros del cuerpo le comenzaron a temblar y la boca se le secó. Él estaba más o menos asombrado de ver el ánimo de pelear que ellos manifestaban. Prácticamente toda la comunidad, todos los parientes consanguíneos de Arjuna, habían ido a pelear con él. Esto llegó a abrumar a un devoto tan benévolo como lo era Arjuna. Aunque aquí no se menciona, no obstante, uno puede imaginar fácilmente que a Arjuna no solo le tembraban los miembros del cuerpo y se le estaba secando la boca, sino que además estaba llorando de compasión. Esa clase de síntomas que Arjuna exhibía no se debían a una debilidad, sino a su buen corazón, característica propia de un devoto puro del Señor. Por ello se dice Aquel que tiene una devoción inquebrantable por la personalidad de Dios posee todas las buenas cualidades de los semidioses, pero aquel que no es devoto del Señor tiene solo cualidades materiales que son de poco valor. Esto se debe a que se haya revoloteando en el plano mental y a que es seguro que lo atrae la deslumbrante energía material. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar presentes en el encuentro de hoy. Como habíamos afirmado previamente, el Bhagavad Gita, tal como es, tiene 18 capítulos y el capítulo 1 es muy importante porque nos permite situarnos en el tiempo y en el espacio en que Krishna expuso su filosofía. El capítulo 1 del Bhagavad Gita nos permite comprender el contexto histórico, político y social en el cual se hace presente la filosofía que Krishna expuso ante Arjuna hace más de 5.000 años. Y también, como decíamos previamente, este capítulo 1 es muy importante porque de alguna manera nos permite comparar las características del no devoto respecto del pensamiento, el sentimiento, el carácter y la conducta del devoto puro. Entonces, podemos ver que cuando Arjuna, que le había solicitado a Krishna previamente que ponga su cuadriga en medio de ambos ejércitos para ver a todos aquellos que estaban reunidos en el campo de batalla de Kurukshetra con deseos de pelear, cuando Krishna cumple esta instrucción de Arjuna, Arjuna tiene una visión panorámica del campo de combate, lo cual le permite ver que en el bando enemigo había familiares, había amigos y había maestros y por lo tanto Arjuna comenzó a experimentar diferentes síntomas corporales. Cuando Arjuna ve a todos estos seres queridos, a todos estos bienquerientes en el bando enemigo, él no fue dominado por la codicia, él no dijo, ahora los voy a matar a todos y me voy a conquistar el reino para mí, para mis hermanos, sino que dado su carácter Vaisnava, dado su carácter bondadoso, dado su carácter compasivo, Arjuna comienza a experimentar síntomas corporales como por ejemplo el temblor en diferentes partes de su cuerpo, la sequedad en la garganta, el erizamiento en los vellos del cuerpo, diferentes temblores, la mente de Arjuna perdió su ecuanimidad, perdió su equilibrio, se ofuscó de alguna manera su pensamiento, su capacidad de discernimiento, y en este sentido Arjuna comienza a exponer una primera sección de textos ante Krishna o una primera sección de argumentos ante Krishna, por los cuales él como guerrero no desea pelear, no desea combatir contra amigos, contra parientes y maestros. Lo primero que Arjuna va a afirmar es que no hay nada auspicioso, no hay nada bueno, no hay nada positivo en estar presente en un campo de batalla en el que en el bando opuesto uno se encuentra con seres queridos y nada bueno, nada auspicioso, nada piadoso se deriva de combatir contra la familia y nada positivo puede resultar de tener que combatir contra los propios parientes. Arjuna percibe esta realidad y Arjuna experimenta una profunda angustia y una profunda lamentación por encontrarse en un campo de batalla en el cual tiene que combatir no contra enemigos anónimos, sino contra sus propios familiares, contra sus propios seres queridos, y esto es causa de sentimientos muy adversos en el corazón de Arjuna. Y por eso él decide no combatir. Es más, Arjuna le dice a Krishna que él no va a pelear contra amigos, parientes y maestros, no solamente por un simple reino. Él ni siquiera está dispuesto a pelear contra los seres queridos, incluso si obtuviese a cambio la soberanía de los tres sistemas planetarios. Es decir, Arjuna no está dispuesto a combatir contra los hijos de Tritarashtra, ni siquiera se obtiene como recompensa para él y para sus hermanos los sistemas planetarios inferiores, los sistemas planetarios medios y los sistemas planetarios superiores. No se puede derivar ningún placer, no se puede derivar ninguna felicidad, según Arjuna, por el hecho de tener que combatir contra los propios seres queridos. Es más, Arjuna afirma, como guerrero en esta primera sección de argumentos, que si uno mata a los familiares, automáticamente uno se convierte en un pecador. Uno está llevando a cabo actividades impías, uno está llevando a cabo actividades que en lengua sánscrita y en sentido técnico se denominan bicármicas. Entonces, obviamente, como vamos a ver en el próximo encuentro, Arjuna nos ofrece toda una serie de nuevos argumentos, además de los que presentamos previamente, para no combatir. Y si bien el capítulo 1 del Bhagavad Gita, como dijimos previamente, nos permite comprender el contexto histórico, político y social, en el cual se produjo la batalla del Kurukshetra, batalla que sirve de contexto para que Krishna pueda exponer la filosofía del Gita. Si bien, de alguna manera, el Bhagavad Gita nos permite identificar quiénes son los grandes reyes, los grandes guerreros, los grandes bandos presentes en cada ejército y de alguna manera poder comprender pormenorizadamente cuáles son también las cualidades o las habilidades de combate de cada uno de estos guerreros. En el fondo, también, el capítulo 1 del Bhagavad Gita nos permite comprender la psicología del devoto y del no devoto. En este sentido, Duryodhan podría representar el estado de mentalidad no devocional. En este caso, Duryodhan es una persona que, movida por el orgullo, movida por la arrogancia, movida por la codicia, no duda en matar a quien sea con tal de alcanzar la soberanía y el reino de los Kuruks. En este sentido, podemos ver que la estructura del carácter de Duryodhan es la estructura psicológica de la persona egoísta, de la persona que piensa en sí misma, de la persona que adopta cualquier tipo de medio, aunque sea irreligioso o aunque sea inmoral o aunque sea no humanitario, con tal de poder alcanzar sus propios fines. Es decir, evidentemente que la batalla de Kurukshetra no es algo simbólico, la batalla de Kurukshetra no es una alegoría, sino que la batalla de Kurukshetra fue un evento histórico, un evento que formó parte de la cultura de la antigua civilización védica. No hablamos de la batalla de Kurukshetra como una alegoría para entender algún otro tema, ni hablamos de la batalla de Kurukshetra como un símbolo que representa una realidad distinta de la propia batalla, sino que fehacientemente, fácticamente, históricamente, la batalla de Kurukshetra se produjo hace más de 5.000 años en el territorio geográfico de lo que hoy es considerado la India. Pero aún así, quiero decir con esto que también el capítulo número 1 del Gita, además de ofrecernos este contexto histórico y político y cultural y militar en el que se produjo esta guerra histórica, esta guerra real, además de eso nos permite, de alguna manera, establecer un contraste, nos permite establecer este capítulo 1 del Bhagavad Gita un contrapunto entre dos tipos de conciencia, la conciencia material y la conciencia espiritual. La conciencia material está representada por Duriodan, que como dijimos previamente, es una persona centrada en sí misma, una persona que busca hacer prevalecer sus intereses y su deseo de poder por todos los medios, incluso por medios inmorales, por medios irreligiosos, por medios ilícitos. Para Duriodan, el fin justifica los medios. Pero como podemos ver, en contraste con la mentalidad de Duriodan, en contraste con esta mentalidad material, en contraste con esta mentalidad del no devoto, vemos en el otro extremo, la mentalidad de Arjuna, la mentalidad del Vaishnava, es decir, la mentalidad de esta personalidad que es Arjuna, que de un modo u otro prefiere no pelear, prefiere no conquistar un reino, prefiere no conquistar el poder, si con ello puede salvar las vidas de sus propios soldados y la vida de los soldados del bando opuesto y sobre todo si con ello puede garantizar la continuidad de la vida de sus familiares, de sus amigos y de sus maestros. Es decir, Arjuna está manifestando un carácter de bondad, un carácter compasivo, un carácter que prefiere renunciar a la conquista, a la victoria y al reino con tal de no cometer acciones abominables, acciones bicármicas, acciones que sean causa de infortunio. Y en un punto, dado el contexto de la sociedad actual en el mundo, donde nos encontramos con valores fuertemente materiales, donde nos encontramos con valores fuertemente mercantiles, donde de alguna manera impera en cierto sector de la sociedad esa lógica del tanto tenés, tanto valés y en sentido material, podrían parecer que los argumentos que da Arjuna en el capítulo 1 del Bhagavad Gita son argumentos sumamente elevados y la verdad es que lo son, pero lo son desde el punto de vista piadoso, lo son desde el punto de vista bondadoso, pero aún así, con todos los superiores, que son los argumentos de Arjuna para no combatir, aún así, con todo lo superior, que es el carácter de Arjuna, si lo comparamos con la mentalidad de Duriodan, aún así Arjuna está en medio de una crisis y aún así Arjuna, al menos en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, está dominado por una concepción material de la identidad del yo. Entonces, incluso el servicio de devoción al puro requiere trascender los actos impíos como piadosos, religiosos como irreligiosos, es decir, con todo lo justo que parecen los argumentos de Arjuna, con todo lo bondadoso que parecen los argumentos de Arjuna y con todo lo compasivo que parecen ser los argumentos de Arjuna, aún así, él, para situarse en el plano de la comprensión filosófica más elevada, tiene que trascender esa compasión, tiene que trascender esa bondad, tiene que trascender esos sentimientos, para poder situarse en el ser. Y esto, de alguna manera, es la propuesta que establece Krishna en el capítulo número 2 del Bhagavad Gita, cuando Krishna le dice a Arjuna, estás hablando con palabras eruditas, pero te lamentás por lo que no es digno de lamentarse. En realidad, es muy importante en una sociedad material como la nuestra, en una sociedad en la que muchas veces el envase es más importante que el contenido, o que la apariencia es mucho más importante que el ser. Es muy importante tomar en cuenta en una sociedad como la que impera hoy en día, a nivel global, los argumentos que Arjuna da en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, porque indudablemente son argumentos compasivos, son argumentos bondadosos, pero incluso el Bhakti-Yoga puro está más allá de la compasión material y de la bondad material. El Bhakti-Yoga puro requiere de una comprensión profundamente filosófica del yo como algo diferente del cuerpo material, entender el yo como un alma espiritual, como un alma espiritual que tiene que despertar su relación eterna con Krishna y de ese modo, a través de la práctica del servicio devocional, alcanzar la perfección más elevada. Hare Krishna, muchas gracias, todas las glorias de Shila Prabhupada. Aum Tatsat. Quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario. Saludos para Priyasaka Prabhu, saludos para Vishwamitra Prabhu, saludos para Alberic, para Juan Manuel Lizarraga. Bien, no estoy observando en el sector de comentarios ninguna pregunta, así que gracias a todos por estar presentes, gracias a todos porque a pesar de mis defectos me dan la posibilidad de hablar de esta filosofía trascendental del Bhagavad Gita. Que tengan todos muy buena semana. Hare Krishna, Aum Tatsat.